5 rutinas de ejercicio que ayudarán a tu perro pitbull a ganar masa muscular Rutina número 1. Caminatas en subida. Esto fortalecerá sus patas traseras y podrá desarrollar su musculatura Rutina número 2. Natación. Se unifica y fortalece sus músculos llevándolo a nadar Rutina número 3. Fuegos de arrastre. Divertidos y efectivos para desarrollar su fuerza y su musculatura Rutina 4. Saltos y obstáculos. Desarrolla la fuerza de sus patas y la resistencia de su cuerpo Rutina 5. Trotar con peso. Fortalece sus músculos y mejora su resistencia Trotar juntos nunca había sido tan efectivo. ¿Qué esperas? Ponte en forma con tu pitbull hoy mismo